Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mariana Gutiérrez Manrique, estudiante de la Universidad de Pamplona. En esta ocasión, en compañía de la Corporación Juvenil Renovación Cultural, estamos realizando el trabajo cocina. Para la sección de cocina, les voy a enseñar a hacer un delicioso postre que es muy sencillo y con muy pocos ingredientes, para que lo puedan disfrutar en casa con su familia. Vamos a hacer un país delicioso. Y para eso necesitaremos los siguientes ingredientes. Un taco de galletas frutales, leche condensada, crema de leche y dos limones. Espera, espera. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es en un recipiente vamos a mezclar la leche condensada con la crema de leche. De esta manera, la vamos a colocar todo. Listo. Y vamos a revolver hasta crear una mezcla homogénea. Que no se puedan distinguir sus ingredientes y que no nos queden en ningún grumo. Mientras esto va compactando, vamos con otro paso. Vamos a tomar los limones que ya están previamente lavados y en un platico vamos a rallar un poco de su concha. Recuerden cuando estén usando ingredientes para comer, usar guantes. Y si no tienen, entonces tener las manos muy bien lavadas y desinfectadas. Entonces, por el rallado, vamos a rallar un poco su concha. Solo la concha, lo blanquito no. Esto le va a dar al final un toque cítrico y decorativo a nuestro postre. Así podemos ver, un poco es suficiente porque como les dije anteriormente, la porción que vamos a hacer es personal. Luego procedemos a cortar nuestros limones por la mitad. Teniendo nuestros limones cortados, con ayuda del exprimidor, vamos a sacar el zumo en un pocillo aparte que está totalmente vacío. Y limpio, claro está. Listo. Habiendo exprimido ya nuestros dos limones completos, vamos a ver que acá está el zumo aparte. Entonces tomamos otra vez nuestra mezcla inicial y vamos a seguir revolviendo muy bien hasta desaparecer los grumos. Para continuar, entonces, con la ayuda del colador, vamos a colocar nuestro zumo de limón a nuestra mezcla. Así para que no se vaya ningún exceso de limón a nuestro postre. Y seguimos batiendo hasta conseguir la mezcla homogénea. Hay que revolver muy bien, muy bien para que todo quede bien concentrado. listo, ya teniendo nuestra mezcla lista, bien revuelta y sin grumos, vamos a proceder a armar nuestro postre. Yo elegí este molde, esta refractaria. Ustedes lo pueden hacer en el molde que deseen, si quieren de plástico, de pasta, de vidrio, como ustedes quieran. Entonces acá tengo abiertas mis galletas y vamos a empezar con una capa de leche. La colocamos bien en toda la base y luego colocamos, no importa que la galleta esté partida. La podemos colocar así, que rellene todo. Luego de la galleta procedemos a colocar otra capa de nuestra mezcla que cubra bien toda la galleta. Con la cuchara lo ayudamos a desparcir. Luego colocamos más galleta. La podemos partir para que nos quede cubriendo todos los lados. Luego otra capa de leche. Y le colocamos las capas que nos alcanza. O que llenen el recipiente, como ustedes lo prefieran. Así. Así va quedando nuestro postre. Nuevamente por acá más galleta. Nuevamente por acá. Y nos quede para una sola capa. Entonces esparcimos bien esta, así. Y ya tenemos que Y colocamos la última de galleta, ya, listo, y lo hacíamos ya, así para que nos quede bien cremoso nuestro bail de limón. Después de que esté bien cubierto, batimos un poco para que no se noten las capas y tomamos nuestra ralladura de limón que estaba aparte y le rociamos un poco para que decore y al momento de disfrutarlo le dé un toque cítrico y un sabor más profundo al limón. Bien, este postre es una mezcla entre dulce y ácido, entonces eso es cuestión de gusto de cada persona para que lo puedan disfrutar. Ahí pueden ver cómo quedó nuestro postre, nos quedó altico. Ahora vamos a proceder a guardarlo en el refrigerador aproximadamente dos horas para que todo compacte. Y luego pasamos a disfrutarlo. Este fue el resultado final de nuestro postre, mírenlo. Se ve delicioso. Entonces espero que les haya gustado, que lo puedan hacer en casa, que lo practiquen, lo disfruten con su familia, con sus amigos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Hasta luego.